¡Ganas raza! Muy bien amigos, ya estamos de vuelta Ya, ya estamos de vuelta Son las 7, las 7 ya con 12 minutos Y está lloviendo aquí en esta ciudad La ciudad más bella del mundo Romita, Guanajuato, México Muy bien, desde acá Don Kiko dice Dile que para la gente, no para la colonia Bueno pues, sí verdad Obviamente que el saludo es para todas las personas Que nos escuchan allí en las diferentes colonias En la cabecera municipal de esta ciudad En el estado de Guanajuato En el país México Y en todo el mundo Claro que sí Aquí en Romita estamos a través del 103.5 Y a través del resto del mundo Estamos en www.radioromita.blogspot.mx Así, ahí está pues Y el número celular, lo repito 432-103-4694 Queremos que este número celular Este teléfono No deje de parar de sonar Así es Bueno, ahí nos están pidiendo un tema Y me imagino que este número O esta persona que marcó Que mandó el mensaje No es de aquí Es de Estados Unidos Porque, les digo Por el número, ¿verdad? Que tenemos aquí registrado Entonces vamos a leer el mensaje Tal y cual No lo mando Además deje ver Que este ladrillo Que tengo No se atore Dice A ver si es cierto Que complacen Porfa La de Cascaditas De Te Quiero Con Joan Sebastián Ok Y para que vea Mi amigo o amiga Que nos está mandando Este mensaje Que si les complacemos Ya la tenemos aquí En programación Así que Nos vamos Con el tema De la montaña Que nos pidió El gerente Y aprendas El número Gerente Por favor Para que lo pase De viva voz A las diferentes personas Que por ahí vea Digan Que ya Registren Este número Como sus favoritos Vámonos Con el tema Y ahorita regresamos Ah y enseguida Les vamos a poner El tema de Me estás quemando Con Con Lucero La novia de América Que por ahí tuvo Después Le dijeron Que la única novia De América Era Libertad La Marques Creo no Algo así Hubo ahí Una cuestioncita Entre damas Y dijo No 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 Aquí la única novia De América Soy yo Y se la puso Pareja a Lucero Bueno eso fue antes Ahora Bueno es la novia De México Y punto No es cierto Esa es Angélica María Uy que caray Bueno pues en fin Ahí nos dejamos Con esos temas Disfrútenlo Las 7 con 15 Saludos A todos los que Nos están escuchando Vámonos con el tema De la montaña Roberto Carlos El Brasileño Alto voy a oír Una voz que me llama Voy a subir La montaña Y estar Aún más cerca De Dios Y rezar Voy a gritar Y este mundo Me oirá Y me seguirá Todo este camino Y ayudará A mostrar como es Este grito De amor Y de fe Voy a pedir Que las estrellas Que las estrellas Te agradezco Te agradezco Señor Que puedo ver Que sería de mí Sin la fe Que yo tengo En ti Por más que sufra Te agradezco Señor También se lloro Te agradezco por entender Que todo eso me enseña El camino que lleva a ti Una vez más Te agradezco Señor Por otro día Te agradezco Señor Que el sol nació Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Por eso digo Te agradezco Señor Por las estrellas Te agradezco Señor Por la sonrisa Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Por un nuevo día Te agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Por lo vivo Te agradezco Señor Political suivi Te agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Por más esperanza Te agradezco Señor Ya no me quemes por favor Ya no me quemes Me andes diciendo que mis besos te ofrecí Porque la gente va a pensar que tienes bienes Y que compraste las caricias que te di Ya no me quemes por favor con tu coraje Me andes contando que me muero por tu amor Porque la gente va a pensar que fui muy maje Y que no pude conseguir algo mejor Me estás quemando, me estás quemando Me desprestigias al decir que fui tu amor Me estás de al tiro, desprestigiando Si solo fuimos dos amigos de ocasión Me estás quemando Tú ya quisieras que contigo hiciera rueda Pero comprende que soy mucha calidad Si nos comparan en la calle que te queda Solo le tiras a servir de variedad Me estás quemando, me estás quemando Me desprestigias al decir que fui tu amor Me estás de al tiro, desprestigiando Si solo fuimos dos amigos de ocasión Ya no me quemes Vete muy par Que tal, que tal el tema de Me estás quemando Este tema nos lo pidió Nela que nos está escuchando Allá en la ciudad de La ciudad de León Me quedé así como que En mis cinco minutos, ¿verdad? Pero no, no, no Ahí en la ciudad de León, Guanajuato Ya tenemos el tema Ok, vámonos pues Vamos a ver qué está pasando aquí Nos vamos a ir a las efemérides, ¿no? Vámonos a las efemérides del día de hoy Bueno, nos vamos a ir rápidamente A decir rápido porque ya Yo tengo que entregar el programa a las 7.45 Como debe de ser Así que nos vamos primariamente con el santo oral Fíjense que hoy festeja a su santo José, Sofía e Irene A todos los que se llamen José Muchas felicidades Al igual que Sofía, Sofía Vergara Irene, Irene Rivas, la cantante ¿Quién más? Bueno, ahora vamos con el significado de Sofía Ahí les va La que tiene sabiduría de origen griego Características Es de una personalidad muy especial Y a veces se muestra reservada Y otras veces es comunicativa y sociable Es muy buena amiga Ya que se puede confiar en ella En el amor Es de sentimientos fuertes Siempre espera a que el otro dé el primer paso Conocidos y famosos con el nombre de Sofía Ahí está Sofía de Grecia Reina de España desde 1975 Sofía de Hamburgo Archiduquesa de Austria Sofía 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 Condesa de Segur Y escritora Y Sofía Loren Actriz Ah, mira Sofía Loren Se me va pasando, ¿verdad? Ahora nos vamos con el significado de Irene Que ama la paz De origen griego Características A primera vista Se muestra reservada Pero cuando entra en confianza Cuidado, ¿eh? Es abierta y simpática También es responsable y muy activa En el amor Es afectuosa, leal y atenta con su pareja Fecha en que festeja a su santo A parte de hoy, el 20 de octubre Santa Irene Personas célebres Irene Emperatriz de Oriente Y ahora nos vamos con Bueno, nos vamos con música, ¿no? Y ahorita venimos con las efemérides Sí, sí, sí Para que no nos vayamos Ni muy allá Ni muy acá ¿Sabes? Pues Dice aquí este Don Kiko Díaz La ciudad de los cueros, Freddy No, 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 no Don Kiko es la ciudad Del zapato ¿Sí? Ándele, pues O la ciudad del calzado Exactamente Muy bien Pues vámonos con el siguiente tema Vamos a escuchar a los bondadosos Este tema nos lo pidió Víctor Cuellar El panadero El panadero con el pan Que está trabaja y trabaja Allá en la panadería ¿Cuál? Pues una de ellas Algunas de esas panaderías Que andan por ahí Está trabajando Saludos Víctor Cuellar Y aquí está tu canción Y también Vamos a poner el tema Que nos pidió Alejandro Que era Alejandro Gómez Sí, ¿verdad? De La Campo Verde Parece ser que sí A ver, déjenme checar No me vaya yo a equivocar Y entonces, sí A ver, dice Acá está No, esa no es Es esta Ah, fíjense que corta La de Duncan Du Sí, cierto O sea, nos andaba pasando Esa canción de Duncan Du Válgame el señor ¿Por qué se nos andaba pasando? No sé Dice aquí José Juan Hola Freddy Soy José Juan Quisiera Quisiera la canción De No Llores Con Gloria Estefan Saludos José Juan Nos escucha Allá en la En la En el barrio De San Buenaventura Exactamente Sí, sí, sí Ah, Alejandro Gómez Dice Soy Alejandro Gómez Quería saber Si puedes poner La canción De Las caricaturas Me hacen llorar Y un saludo Para los que escuchan Radio Romita En la colonia Campo Verde Sonados Ya ves como sí Sí, sí No andaba muy perdido Vámonos pues entonces Con Los Bondadosos ¿Por qué te querré Yo tanto? Y después ¿Qué te agaray? Las caricaturas Me hacen llorar ¿Harán llorar Las caricaturas De verdad? Pues yo creo que sí ¿Verdad? Vamos pues Yo no quería Amar a nadie Porque me hicieron Mucho sufrir